hey señores buenas 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 a todos buenas a todas señores estamos por aquí nuevamente señores con este vídeo vídeo informativo señores con este equipo que nos acaba de llegar señores así como ustedes pueden ver en el título del vídeo y pueden ver por aquí tenemos una laptop una lenovo g50-45 señores mírenle por aquí señores hemos traído este laptop para que usted pueda ver el review de este equipo es un equipo que nos ha llegado en clase b como le decimos o sea que no es un equipo en una condición como nuevo sino que está usado tiene algunos algunas características que así lo catalogan vamos a ver señores el equipo y vamos a abrirlo por aquí para que ustedes vean esto es simplemente señores para que usted tenga una experiencia si usted está buscando un equipo de nuevo quiere saber las características de estos equipos como se ve en puertos y demás fichas técnicas usted puede tener una idea en verdad del equipo en sí señores mire para allá un equipo bastante grande dice por aquí que tiene una pantalla de 15.6 pulgadas 15.6 pulgadas bien grande tiene su teclado en numérico este se le ve que en la parte aquí del housing está en muy buenas condiciones como ustedes pueden ver se ve muy buena condición el equipo miren por acá aquí tiene la parte de las características usb tiene usb a 3.0 dice por aquí slim tiene unas letras y design 1k recovery dice ok tiene por ahí todo esto aquí tiene lo que es el procesador que trae esta trae un procesador amd e1 señores miren por aquí tiene sonido dolby muy importante verdad entonces vamos a mostrarle por acá la parte de los lados del equipo mire por aquí tiene su jack de audio 3.5 por aquí se ve que tiene un lector como de memoria micro sd sd un puerto usb su lector de cd está en estos modelos viene y por aquí tiene ahora que tiene el correspondiente puerto para ese es el puerto de seguridad para cerrar el equipo vela y que no se pueda abrir luego de miren por aquí alante tiene su led de notificación de la batería y los procesos de disco duro y procesador miren por aquí de este lado si pueden apreciar bien aquí tenemos estos de un puerto hdmi vamos a ver si la iluminación nos ayuda miren lo hay señores tiene un puerto un puerto h tiene un puerto usb azul ahí me imagino que este es el de 3.0 puerto usb este puerto que tiene es no es hdmi es un display por si no me equivoco por la forma parece hdmi sigue hecha es hdmi por ahí tiene otro puerto que es el puerto lan este que ustedes pueden apreciar aquí es un puerto rj45 lo que pasa que esto se se mueve para que pueda entrar tiene su entrada para vea y lo que es la parte de la ventilación del procesador aquí está en este lado por aquí lo que es su conector para el cargador de la entrada de carga ahí está su botón de power no trae nada por aquí arriba su logo de lenovo y su correspondiente cámara web señores un equipo que podríamos decir que es grande para tus usuarios exigentes de la el buen equipo material de nuevo siempre con su fabricación de equipos resistentes entonces esta es en color negro señor como dije una pantalla de 15.6 pulgadas esta tiene 4 gigas de memoria ram y tiene vamos a ir encendiendo la para que el equipo vaya subiendo estamos encendiendo por ahí miren allá está como le dije un poquito usada tiene unos puntitos por aquí en la pantalla en la parte del led y aquí tiene una pequeña manchita muy leve entonces como lo decían el modelo de esta es una g 50 y un 45 entonces este tiene un procesador amd como les había comentado dice por aquí que el número de núcleo dos núcleos tarjeta gráfica una amd radeon r2 esta tiene windows 10 como usted puede ir observando una resolución de 1366 por 768 esta pantalla es hd led es hd led ya ustedes vieron toda la parte de los puertos usb que les estuve mostrando su conexión a bluetooth todos los detalles este equipo fue lanzado en agosto del 2015 este equipo fue lanzado en agosto del 2015 verdad entonces este disco que tiene ella es un disco normal sata está esta máquina con un número de discos de un disco a menos que usted le ponga un arreglo por el lector de cdvd y le agrega otro disco por ahí la memoria que utiliza esta es ddr 3 l low range con una frecuencia de 1000 entonces vamos así de esta manera verdad no es pantalla táctil formato de la pantalla dice que es 19 6 tiene bluetooth webcam micrófono teclado retromilado no tiene teclado retroiluminado tiene su sitio teclado numérico lectores de tarjeta así como mostraron y esos detalles serían los detalles básicos del equipo señores entonces vamos a ver por aquí como les había mencionado vamos a mostrar la parte de lo que es el procesador y el disco que este equipo trae dice que tiene allí un disco de 250 gb por ahí lo podemos apreciar no lo muestra todo porque la otra parte la está utilizando el sistema operativo mire por aquí como trae dice un md e1 6010 apu con md radio en r2 graphic a 1.35 gigahertz 4 giga de ram y ahí está toda la información básica señores de equipo si es bueno claro que es bueno la mayoría de los equipos le no usted puede comprarlos sin ningún inconveniente señores lo único que debe de estar en condición recomendado el grado a verdad este está muy buena condición en la parte del plástico y lo único son los detallitos que tiene que le mostré en la pantalla como pueden apreciar son unos puntitos blancos pero este equipo señor es un buen equipo grande buena pantalla buen procesador podríamos decir que este procesador md lo podríamos comparar con un procesador y tres pasando digamos a un y cinco más o menos como intermedio verdad en cuanto a potencia y capacidad pues este señor es el review que tiene traer sobre este equipo le nuevo recomendando y pidiéndole por favor señores que el que no se ha suscrito suscríbase al canal señores le vamos a agradecer su colaboración como usted no puede colaborar suscribiéndose al canal y dejando su like señores yo quiero mandarle un saludo a toda nuestra gente que según podemos ver la métrica de youtube la que nos presenta una estadística muchas personas viéndonos de latinoamérica méxico toda esa persona bella de méxico de sus pueblos de méxico saludos fuerte abrazo para todos méxico costa rica perú venezuela eeuu eeuu hasta en la india señores ya ustedes saben pero ahora lo que queremos es traerle la información que usted pueda tener una idea si anda buscando un equipo así como esto pueda decidirse en optar por él o no según usted entiende y comprenda señores entonces sería todo por acá y me voy a despedir de ustedes señores para un próximo vídeo pasen buenas a todos 2 millones de usuarios celulares bye bye